Yeah, 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 uh Elementi 3H Colombia in the Holy House Yeah, yeah, yeah HD Holy, HD Hip, HD Hop 3H es que sin descachas ni bachas dirán A Satanás y su cinismo Al mundo y su ateísmo Al yo y su egocentrismo Y a todo cristianismo Poboy, ah Decir la verdad aunque me muera Porque a decir verdad Decir la verdad de verdad Que es un problema El mundo habla fema Así como estaba escrito Por ese evangelio light Que es talleta de Cristo He visto que a Dios no quieren escuchar No les conviene Y por eso le tienen que negar Listen out my heart Se acerca el juicio Y corre hasta mil por hora Sin freno hacia un precipicio Esto es lo que hago Y no puedo evitarlo Escribo para quien tenga oídos Y quiera usarlos Para acabar voy a aclarar Es por si quedan duras Sin Cristo las 3 H de mi chapa Serían mudas A mi gente le aporto con rimas En arrumes que me arropan La inspiración se me arrima Y rapeo a quema ropa Pa' que no se deprima Me apresuro como tropa A traer un fundamento Extraído de la roca Que se enfoca en Cristo Y también provoca Que de mi boca Salga un mensaje Que toca y también que choca Que no revoca Persito en Dios Se enfoca Aunque la tensión Se apoca Y no te entretenga Como foca Es más que dar una demostración de arte Con rimas que parten En cualquier parte Es más que feeling Es más para demostrarte Que Cristo es real Y también quiere salvarte Y que esta inspiración No viene por ocio Por fumarme un ron Es mi real motivación Llevar la escritura Toda mi nación Yo creo que yo nací pa' eso Lo siento en el pack De cada instrumental Lo siento cuando escribo En cada frase En cada verso En cada tema inmerso En el que yo vivo Es la diferencia Entre muchos Gemsys Pues yo escribo Lo que vivo No lo que me gustaría vivir No hablo de Dios Por completar un repertorio Pues yo no la voy Con las lágrimas falsas En un velorio Me inspiro En cada esquina Cada barrio Cada pleito notorio Y vidas perdidas En mi vecindario No es mi estilo Destilar mala influencia Estaré estirando rimas Instalando a Cristo En tu conciencia Esa es la misión Por la que hago rimas Y remo en un mar De palabras sabias Que restauran vidas Yo nací pa' eso No canto basura Nací pa' sembra en tu mente La esencia de las escrituras Presencido Escriben resentidos Canciones sin sentido De doble sentido No tiene sentido Pero han resistido Mensajeros certeros Sinceros Fieros Que sin peros Cumplirán su cometido Porque se han comprometido A decir la verdad en rimas Siendo reales Abajo y sobre la tarima Radicales Letales Leales A sus ideales Que sobre instrumentales Derraman su corazón Solo somos los que están Solo estamos los que son Mira las señales Sabes que tengo la razón Es la humilde opinión De este novato Lo siento Yo me siento Cuando escribo Y solo escribo Lo que siento Siento que se van a tener Que disculpar Con el que les dio el talento Que dejan desperdiciar Cuida tu boca De eso que desenfoca Que incita Que irrita No necesita decir En modo fu 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 Yeah 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 Dice dice Yeah Ya 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 No soy la voz del rap Pero tengo algo que decir Mira No soy la voz del rap Pero en el rap tengo una voz Para proclamar a Dios A viva voz en altavoz Y le pido a Dios Quiero hacer rap pero rap sabio Que sea real y valga lo que salga por mis labios Rap que traspase, traslade, transmita, trastorne Que trascienda, trasgreda y esquemas transborde Que tras, si te tras, pire tras, si letras, luzca atrás Multimas que Optimus transforme Rimas transparentes de la Biblia al micrófone Que sigamos en el camino del que no rapea pero si compone Hay dos opciones, su palabra o la mía Pero bendito Dios la suya no vuelve vacía Ni Dren y Eminen, estrés HLM Only hip a represent, no nos van a detener Si mi play lleva ya ve y a la perseverancia Aunque no compre el CD para mi eso ya es ganancia Andas aladeando para impresionar a los panas Si crees que los ganas, incluyendo a Roxana Despierta de esa fantasía, bro, pilote Esa emoción controla y la calle soltala Esa es una vida pasajera Como pandas con ojeras Así mi vida era una agitadera En la noche bonche con cualquiera Pero eso no es vida, es un ratito Es mala pensadera, pana Nada gana, pero entiendo tu razón Hay lazos en tu corazón que evita que tu razones Trata de cambiar y no puedes Tu intención es la mejor Pero no da si el hermano te presione En depresiones te han visto La paz te deja en visto Es que la paz que buscas solo está en Cristo Deja tu paquete y ponte alerta Arrepiéntete porque la venida de Dios se acerca Toma Ya, 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 ya Hey yo mi gente Desde Colombia para el mundo Element y 3H Ya, esperamos les haya gustado Lo que hicimos en este cypher En estos beats de DJ Skoff Les ponen pronto el video oficial de Necesitamos a Dios Y otras cositas que vienen por ahí Ya, 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 ya Desde Elemental Music Dale, 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 dale